¿Cuál es el momento de la vida de Paisandú? Va el club a probarse y queda como jugador, jugador que después Bellavista lo termina colocando en una selección uruguaya, sub-20, viaja a China, con la dirección técnica de Martín Parodi, una promesa del club como jugador, pero excelente persona. Y bueno, nos encontramos con esto de la salud, que es tan sorpresivo. ¿Cuándo reciben ustedes la noticia? Nosotros tenemos la noticia ayer en la mañana, cuando la madre ya desesperadamente llama para avisarnos a varios directivos de que Bruno lo había internado y que estaba grave. Eran alrededor de 8 y media de la mañana cuando la mamá nos quería avisar que Bruno estaba grave y no sabíamos qué pasaba. Bueno, entonces ahí sí, nosotros hacemos una recopilación de los hechos. Bruno jugó el viernes de noche cuando nosotros tuvimos la fecha con piedras coloradas, jugó, actuó perfectamente. Se va del partido donde conversa con todo, pero digo con Masi Per, que es el capitán de nuestro club. Le dice que se va, si bien la mayoría de los jugadores se fueron para la sede después del partido a compartir un rato más, él se va porque a las 4 de la mañana viajaba a Bella Unión, porque tenía trámites personales que hacer hoy lunes y mañana martes de la mañana en el juzgado de Bella Unión. Por eso él aprovechó después del partido viajar para estar, que hacía más de 5 meses no iba a Bella Unión, para estar con la familia, los amigos del entorno de Bella Unión, un tipo muy querido allá también. Él se va a las 4 de la mañana, o sea, siempre estuvo bien, ningún problema acá ni en el partido, como se entreveraron los tantos diciendo cosas. Lo más bien se va, llega a la casa Bella Unión, cerca del mediodía del sábado, porque hace combinación el ómnium salto, bien, hasta llegar la tarde, tardecita. Ahí en ese momento él se encuentra con un cansancio, una pesadez, con un decaimiento, con dolor de cabeza, de nuca, se siente mal. Va a emergencia del hospital de Bella Unión, en el cual tienen atención, le diagnostican que tiene, le recetan unos antibióticos para la garganta, porque tenía infección en la garganta, y unos relajantes musculares para los dolores del cuerpo, y lo mandaron para la casa. Eso eran las 19.30 del sábado, se va para la casa, como todos hacemos caso cuando nos mandan los profesionales, y se aguantó, y seguía mal, y después empezó con vómito, y vomitó los remedios, y seguía estando en la casa, y porque recién había ido, o sea, no, nadie, ninguno de nosotros nos manda ni volvemos a la hora y media a decirle, no, sigo mal, ¿verdad? Ese gran respeto que tiene el uruguayo a veces, que nos juega en contra, y se aguantó, y bueno, y se vino en la noche, y trató de dormir para ver si se le pasaba, y bueno, al amanecer, había pasado vomitando y mal toda la noche, y bueno, y al amanecer, ya la descompensación era cada vez más grande, la mamá lo carga en un remis, y lo lleva a emergencia, y ya entra directo a CTI, a entubarlo, 7 y media de la mañana eso, ya a las 8 nos decían que estaba muy delicado, a las 8 y media nos decían que era cada vez más grave, la verdad que fue todo un caos, desgraciadamente, antes del mediodía por ahí ya se nos dice lo más triste, o sea, que había fallecido. Cuando empieza, bueno, cuando nos enteramos de lo peor, tratamos de empezar a averiguar qué fue lo que pasó, obviamente, no todo, lo que dice el doctor a su mamá, que era quien estaba ahí, con su tía, y eso le dice, fue una púrpura fulminante, esas son las palabras que usaron, la forma criollo que todos conocemos, esta enfermedad, y está, y un púrpura fulminante, y nada más, pero empezamos nosotros con la doctora cabecera del club, a averiguar, y nos dice que, ella nos informa personalmente, a mí me dice Andrés, dice una púrpura fulminante, es un problema de meningitis, hay que ver entonces si es eso, tenemos que pedir el diagnóstico oficial, para ver qué proceder tenemos que tener, tratamos de empezar a pedirlo al hospital, por intermedio de la madre, de la tía, que estaban allá primero, en el cual no nos daban, bueno, nos empezamos a comunicar por intermedio de la doctora, con la departamental de salud de Paisandú, para exigir ese diagnóstico, empiezan a pasar las horas, no nos contestan, tengo que decir que una predisposición de la departamental de salud, en todo momento, lo que sí, tampoco ellos, hasta ahora no han conseguido el diagnóstico oficial, que debería haber salido después de haber fallecido, ¿no, Bruno? Seguimos a la espera de eso, y trabajando en precaución, lo que hicimos con la departamental de salud, a hoy a las seis y media de la mañana, hacer venir la delegación que había ido a despedir a Bruno Avello Unión, hacerlo venir antes, y bueno, y tomar los recaudos necesarios, como que si fuese un problema de meningitis, ¿verdad? Obviamente que se va para atrás unos siete, ocho días, que es cuando puede haber estado encubando la enfermedad, hasta que pasa lo que pasa el domingo, entonces eso involucra, ¿qué? Bellavista, el domingo pasado, por ejemplo, viajó a Salto, donde estamos reunidos, obviamente, tres, cuatro horas antes del viaje, donde se almuerza, donde nos juntamos, donde se comparte, viajamos todos juntos, lo normal, se va a un vestuario, todos juegan, vienen, se bañan, otra vez compartimos, otra vez subimos al óvnico, viajamos todos juntos. Entonces, a eso fue lo que el club activó y movió con la Departamental de Salud para no dejar nada al azar.